¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quisiera borrar de mi mente todos tus recuerdos Quisiera que me diera amnesia y empezar todo de nuevo Mas cuando me doy cuenta que existo, siento que me estoy muriendo Me hace mucha falta tu amor, me hace mucha falta tu gesto Mas cuando me doy cuenta que existo, siento que me estoy muriendo Me hace mucha falta tu amor, me hace mucha falta tus besos ¡Ay, ay, ay, ay! Me hace mucha falta tus besos ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 cuánto me haces falta, cariño No pienses que te he olvidado y no quiero tu regreso Quisiera decirte amor mío, decirte cuánto te quiero Pero este corazón dolido no quiere decir lo que siente Quisiera decirte amor mío, decirte cuánto te quiero Pero este corazón dolido no quiere decir que te quiere Ay, 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 no quiere decir que te quiere Ay, 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 no sabes cuánto te ama Quisiera decirte amor mío, decirte cuánto te quiero Pero este corazón dolido no quiere decir lo que siente Quisiera decirte amor mío, decirte cuánto te quiero Pero este corazón dolido no quiere decir que te quiere Ay, 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 no quiere decir que te quiere Ay, 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 no sabes cuánto te amo